Música La altura del labio es 13 13, listo, 13 Ok, ok ¿Te gusta la anestesia de odontología? ¿Te gusta la anestesia? ¿Te gusta la anestesia? ¿Esto? Esto. Aquí. Ya vi hasta dónde es. Hasta acá. No. 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 Levanta. 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 Entonces aquí está. Entra. Lo necesario. Hasta dónde va. Solo piel. Sin pasar la línea media. Para que no se me alargue el lado sano. Y entonces esto nos da. Ya tiene filo ese distrito. Yo creo que. Vamos cambiándolo. Bien. Todos me queden hacia atrás. ¿Habías abierto el. Vestibular. En la parte superior. Esto debe ir. Ese debe ir acá debajo, a este músculo. Todavía no he hecho el corte para recibir ese colgajito, ese colgajito, con enzimática. Es lindísima, y el resultado es espectacular. Sí. Es de ficha de perro. No, 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 no. Listo. ¿La ve necesaria? Sí, yo creo que sí para ampliar el... No, 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 porque lo que se busca es dar, compensar la línea roja. Regálame problemito 6. Sí, yo creo que un lejos tiene un largo. Ya, tranquilo. Sí. Así. Sí. Entonces, si podemos subir esto un poquito. Sí. Sí. Ahí se le hacía. Sí. 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 Por acá? Por acá Voy a dejar que se quede Perfecto A ver Tienes 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 Tienes